Jane Goodall es una primatóloga, etóloga, antropóloga y mensajera de la paz de la ONU inglesa. Se la considera la mayor experta en chimpancés y es conocida por su estudio de 55 años de duración sobre las interacciones sociales y familiares de los chimpancés salvajes en Tanzania. Siempre ha sido una apasionada de los animales y de África. Sus hallazgos revolucionaron el conocimiento que se tenía del ser humano y su comportamiento. Es la fundadora del Instituto Jane Goodall y el programa Root & Schutz. Ella ha recibido muchas condecoraciones por su trabajo ambiental y humanitario.